Después de una clase de pilates hay que estirar como en cualquier deporte, vamos a hacer un repaso por todas las partes del cuerpo que hemos trabajado durante la clase, vamos a empezar estirando piramidal colocando un pie en la rodilla y nos llevamos esa rodilla al pecho, la cabeza apoyada para no tener la intención, cambiamos al otro lado, vamos a estirar toda la parte posterior, tanto de la espalda como de las piernas, gemelos y espiotibiales, nos vamos a ir hacia delante, manteniendo la posición, nunca rebotando, manteniendo la posición, vamos a centrarnos más en un lado yéndonos a una pierna, nos vamos a la otra pierna, en los ejercicios de estiramiento la respiración es un poco más libre, es un momento más de relajación, relajamos las piernas y vamos a estirar el cuello, colocamos las manos en la cabeza y dejamos caer el peso de los brazos hacia adelante, sin apretar, simplemente el peso de los brazos, vamos a llevarnos la oreja a un hombro, elevándonos de la mano del mismo lado, cambiamos, cuidado con inclinar el tronco, el tronco debe estar recto, vamos a estirar toda la parte posterior del cuello, llevando la nariz a una sida, caminándonos la cadera, ayudándonos de la mano del mismo lado, cambiamos al otro lado, muy bien, vamos a pasar a estirar los brazos, estiramos los tríceps, vale, la parte posterior del brazo, estiramos tríceps, igualmente cuidado con inclinar el tronco, el tronco debe estar recto, y cuidado con empujar la cabeza con el brazo hacia adelante, vamos a cambiar, y por último vamos a estirar, nos apoyamos en la pared, nos cogemos el pie, es muy importante en este estiramiento, no inclinar el tronco hacia adelante, sino que proteger la zona lumbar y llevar la pierna atrás, no realizar este movimiento, porque esto es lesivo para la zona lumbar, protegemos lumbares, llevamos pierna atrás, vamos a cambiar, estiramos la otra pierna igualmente, protegemos zona lumbar, metiendo culete, y llevamos pierna atrás, evitando la posición de hiperextensión de las lumbares, corregimos lumbares, llevamos pierna atrás, y con esto, el protocolo de estiramiento de la clase de pilates gracias, gracias.